Vayamos ahora al peldaño número 3. El peldaño número 3 es sencillísimo porque lo único que vamos a hacer es clasificar las palabras y para clasificarlas observaremos la letra con la que termina. Si la letra final de una palabra es consonante N, consonante S o cualquiera de las cinco vocales, vamos a decir para efectos de memoria esta palabra es del grupo del 7. ¿Por qué del 7? Muy sencillo, son siete letras N, S, A, E, I, O, U. Nada más, es un recurso mnemotécnico. Ahora bien, si una palabra no termina en ninguna de estas siete letras, significa que termina en cualquiera otra consonante que no sea obviamente N o S. A esas palabras las vamos a considerar o las vamos a clasificar como palabras del grupo de la X. Simplemente es para tener claro que estas palabras no son del 7. Son dos grupos, grupo del 7 y grupo de la X. A estas alturas quizá no sepas aún dónde vamos a llegar, pero ten confianza porque viene ahora lo mejor. De nuevo tenemos aquí las 12 palabras perfectamente separadas. Voy a indicar solamente la última letra y la última letra nos va a llevar a clasificarlas. La primera palabra termina en A, es del grupo del 7, termina en O, grupo del 7, S, es del grupo del 7, de nuevo S, grupo del 7. La penúltima palabra de la primera columna termina en R, cambiamos a grupo de la X y la última palabra termina en L y también pertenece al grupo de la X. Columna número 2. La primera termina en S, por tanto, grupo del 7, vocal A, grupo del 7, vocal O, grupo del 7. Las últimas tres son del grupo de la X porque una termina en L, otra termina en R y la última de ellas termina en M. Como ves, el tercer paso es muy sencillo, simplemente es clasificar la palabra.